Amiga, ¿qué crees? Amiga, ¿qué crees? Vamos a ver si me moro. ¡Vamos! Ay, amiga, ¿qué crees para este? Este es mi tía. Te recuerdo lo que le pasó a la otra chica. Ah, creo que ya me acordé. La solución, ven, te vamos a comprar algo. ¿Y qué vamos a comprar? Ay, pues bueno. ¿Es que luego vuelvo a la tele? Pues está viendo la rosa de Guadalupe. ¡Y había comerciales! Y entonces, vi que me usaron un artefacto que llamaba Aro. ¿Un aro como este? No, no es como este. El chiste es que es como una pulsera. Te la pones, como ya está, obvio, que no es normal. Y aparte tiene un parche que te lo pones pegando a la toalla. Y esto identifica el nivel de humedad que tiene la toalla. O sea que con esto podré ir a bailar bien, tranquilamente. Sí, y si la necesidad de que... Bueno, no necesidad, no. Y que tengas la preocupación de que... de que te vayas a manchar o... ¡Ay, eso es bueno! No lo debemos ir por una. ¡Vamos! Mira, aquí es el lugar indicado. Lo ven en cualquier parte, pero usted tiene cerca. ¡Vamos a usarlo! ¿Me van a estar por aquí, amiga? Pues sí, porque aquí están. ¡Mira! Aquí está. ¡Oh, es este! Está bien, llevémonoslo. Ya me voy a usar esto ahora. Sí, pero tengo hambre. ¡No, vamos a usarlo! Ahora, mira. Primero, déjame lo puedo abrir. Mira. Viene con una pulsera y con un parche. La pulsera, pues ahora bien, te la pones en la muñeca, no hay más. Y el parche, este, te lo vas a pegar aquí. Bueno, aquí en el huesito este. Ajá. Aquí. Ándale. Y ahí te lo pegas y te va a ir midiendo la humedad. ¡Cantan! ¿Y cómo voy a saber cuándo ya debo ir a cambiarme? Ay, pues porque esta se va a poner de color rojo. Es como que salga. De acuerdo. ¡Vamos, mis amor! ¡Vamos! ¡Rosa roja! Creo que es hora de cambiarte. ¡Vamos! ¡Aro! ¡Tu mejor amiga en estos días! ¡Cómpralo ya!